Te lo esperas Es perro Yo luego decidí a llamar a Pedro que me invité No, si te vamos a ver los perros ¿qué hacen los perros? vamos a ver cómo mover viene ahí mam mam ¿cómo te va? ahora le estoy viendo a Pedro luego mi amor cerra la puerta por favor no 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 estoy usando anda para allá dale ehm estoy esperando a Pedro boludo ¿qué? ¿qué anda boludo? hola mam acá va a entrar enseguida Pedro Pedro Pri no va a aplicar dale 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 si me lo has visto compelled andan a contarle a tu abuela ay ay mam Pedro está en VIVO Brian No, perro, entran, pues Le invito a todos Le invito a todos Le invito a todos para que entren Hey Pedro me va a invitar ya Ahora que van, no estoy leyendo nada ahora y no Dale, Enzo Que raro, Mom Ahí Pedro, Pedro, Pedro No me está mintiendo Claro que sí, Thiago Yo siempre estoy Sí Eh No me invito a Pedro, Gerard Eh Tiene otro mensaje a Pedro A Pedro, cerrado Yo estoy en una partida ahora Eh, esta skin no, perro Esta skin Tensión, vamos a regalar Esta facha ahí eh Facha Sí, sí, vito Vito que está en una partida Ahí enseguida le va a pasar Le va a pasar los códigos Para que puedan entrar Manes Manes, manes Un grito Alguien Sí Vamos al menos Me quedo Uy Porque ¿Por qué es el Spectrum? No? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí No, perro A ver No, no, es el kind. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ni. No, 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 no. en el chat y me invitan tranqui mam dale mam hola Lucas Lucas, entra pues mam, va a empezar ya la partida ahí, o sea las 7 van a empezar, verdad ay Pedro, voy a ver quien manda entre pues los perros ahí Pedro va a pasar el cedido dale mam hola Fercu, Fercu vamos a jugar una partida personalizada por por esta King por la King de tensión ahora hola Joaquín vale Lucas, las 7 va a ser la partida de verdad acá Pedro, o sea ponganme a lo en no sé si en solitario o en dúo como vas a ser Pedro código es Pedro Omar dice Pedro Omar código pedro pedro Mar código pedro Mar los perros eh, y ponernos ahí pedro ¿en qué es vos? tenemos que llegar a 100 o sea tenemos que completar la partida de 100 entre 100 entre 100 eh, me estoy dicho damnado a Marcelo ¿Quién me ha inscribido? Eh... Vale, la escribí Eh... Pedro Mar La partida El código de la partida Pedro Mar Lo perro Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Es verdad que todo el mundo me está criando ¿Qué haces, Julio? Julio César, tenemos que ver una disco gay acá atrás, ¿viste? Qué loco es este Julio, bueno Ahí Leo también va a participar por eso Espera, me sale a todo ¿Qué haces, Luigi Hayala? ¿Qué haces, Chema? Suscribite para el canal, Chema Qué temboco, tío, Chema Entra pues Yo le dije a los perros de 7.5, pero Para mí que Acá nuestro amigo Pedro tiene cosas que hacer Los perros Los perros ¿Qué haces, Julio? Entra, Julio Entra, Julio Entra, boludo Enseguida va a empezar La partida Lucas Ahí el Bueno, era más Duo, pero no completar Lo perro Duo, pero no completar Y ya, y ya va Y ya va Duo, no completar Sí, hola, Shari Eh, región Brasil Brasil Eh, duo, pero no completar Vamos a sortear Vamos a sortear Allí ya lo sorteamos ya Vamos Vamos a regalar a la atención Eh, a la atención Vamos a regalar ¿Cuál es el código? Eh, Pedro Marra Pe... ¿A qué? Cualquier cosa Dale, Pedro, te invito Ah, ahí me uní a tu grupo Hola, mam Hola, espera que voy a A esperar tu directo Ahí está ¿Qué hacemos, man? Vamos a jugar en dúos Vale Vamos a jugar una partida Normal y después Vamos a calentar uno Y después O sea, después de las siete Para jugar ¿Pero qué le dije Pues los perros Que después de las siete Iba a ser Bueno Vamos a jugar una partida Normal ahora Y después vamos a jugar Una partida En solitario Entonces Y vamos a regalar la skin O querés una partida En dúos Para regalar la skin Porque yo no tengo Ni 500 pavos Para regalar No, tranquilo Eh ¿Cómo te digo? Eh Vamos a guardar dúos O sea, nosotros Vamos a jugar dúos Y ellos que le den No completar ¿Pillá? Para guard Y después Sí, vamos Para la skin Vamos a guardar Nosotros igual Y si ganamos No creo lo que yo gane Pero si ganamos El que quedó Tres segundos Gana la skin ¿Pillá? No, no entendí No, man Vamos a jugar Nosotros Por la skin Y si ganamos Por ahí Si ganamos El que terminó Segundo Gana la skin ¿Pillá? Bueno Dale Vamos a hacer lo siguiente Vamos a jugar Una partida Normal Ahora Pedro Omar Está en mi pantalla De mi De mi directo Los perros Pedro Dale, listo Pedro 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 Omar Pedro Omar Pedro Omar No más Para que funcione Nomás el código Ahí está la perro Pedro Omar Dice que el código ¿Pero qué? Vamos pues ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Duit! De tabú ¡Duit! Eh... Sí, o sea Dale duos Pero dale No llenar Ya Espera que man Eh... Borra ¿Vos tenés el código? ¿Verdad? No, Betania Espera, espera Yo parece que te puse el código No, yo no puse el código Pone el código ¿Verdad? ¿Vos es el líder? Sí No, igual Vamos Cuando viene de play Ah, Pedro Pedro Omar Pedro Omar Ya está ya Listo Ahí vamos Vale, listo Vamos a ver si funciona ahora Arturito Entra por Arturito Tienes que suscribirte al canal de... De Pedro Y ya está ya Participa Ya si vos estás suscrito Luego a mi canal Dale Marce Eh, Marce Las 7 Luego vamos a jugar el torneo O sea Vamos a jugar esta partida Y después de este Vamos a jugar el... Por el torneo De tabú Eh, voy a salir y te invito otra vez Dale, mam Marce Dale, 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 dale Eh, Pedro Espera que Se fue otra vez Pedro Omar dice que Vamos a jugar ahora Ahora un poco Dale, listo A ver si funciona ahora Pero yo tengo que poner el código Dale, listo nomás Dale No sé Debe de funcionar Ayer Ayer con Este es nuestro amigo ¿Ahí? No Ayer con este es nuestro amigo De... Con Con Carlitos Entró así nomás O sea Él puso el código Y yo entré con el amigo Hablando de Epic Games Te envía mensajes Hola Omar Hace tiempo No sabemos nada de ti What the fuck Eh, como te iba a decir Eh, yo tengo el código Yo tengo el código ¿Borrá un poco el código, men? No sé, boludo ¿Por qué no, Andam? Yo no tengo el código ¿No tienes el código? Verá que vamos Sí, tengo el código Verá, voy a borrar Voy a borrar Y voy a ponerle listo Con tu Con el código Bueno El código es Eh, Pedro Omar Pedro Omar Ahí está Pedro Omar Ponenla listo Vos primero Pedro Y después yo pongo listo Dale, dale Dile listo Conectando al servidor De emparejamiento La cola está llena Espera Ahora sí funciona Ahora tila Ahora es tila, perro Esto es una partida De calentamiento Normal de los perros Vamos a jugar una partida En dúo 2 Y después de esta partida Vamos a jugar una partida En solitario Jugamos en Miami ¿Verdad? En solitario En Miami Después va Sí Mejor van a hacer Después vamos a hacer otra Ahí que los perros Pongan No completar No más Porque no van a hacer Por el caso Yo sé por qué Te digo Bueno, vamos a solitario Igual Eh, cómo te voy a decir ¿A vos te hicieron Alguna vez De stream happy En tu canal? No Bueno Te aviso Que soy Atraigo a la gente Increíblemente Te aviso Que entre los 100 Que se van a caer ahí Los 100 van a venir Por nosotros 55 Ya dicen Los perros Suscribanse En el canal de Pedro Ahí está En la descripción Del directo Dice El canal de Pedro Tiene que suscribirse También al canal De nuestro socio Omar Así porque Le vamos a pedir Captura de pantalla Si están suscritos Y si nos siguen En Instagram Porque si no No van a ganar Un nadita Entra pelo perro A los cuantos minutos Le damos el Instagram Ok ¿Y cuándo Se llene un poco Mar No sé por bueno Miguel que hago Para unirme A su clan Ya el clan Ya se fue La puta Ya Está todo cerrado Ya igual Que el culo De una muñeca Santiago Lama Te vas a robar Porque yo le di Cancelar varias veces Ponernos otra vez El código La pantalla sale Mi pantalla De mi stream Sale Pedro Mares El código Todo junto Abajo de mi cara Sexy esta ¿Qué onda tu cara? Una imagen Tiene que crecer ahí Nomás que pute capé El soldadito Omar Dale No Una partida normal Vamos a hacer full game Que grande Que grande que sos Pedro Que grande la tengo Le funciona Pedro El perro Full game El código Ahí sale De pantalla El código Ya vine Pedro Mares El código A los 5 minutos Le damos Listo Hola Man Hola Ya vine Funciona Dice Shari Dale perros Vienen Después de este Vamos a ir por la skin Después de este Vamos a ir por la skin Sí, capé Sí, capé Sí, capé Estoy que la y que sea Ey, paé Hácelo No ¿Cómo te voy a decir? Todo ganó picado Verás No, capé Es full game Estoy cola y cola Este De Pedro No tengo Sergen De la core Es ver por la boca Con tu micrófono Para Efe Hola Tiago, Tiago, Tiago Eh, Toi Entra, pe Entra, pe Entra, pe Entra, pe El perro 83, ya ¿A los cuántos minutos Pedro? A los 5 A los 5 le doy listo A los 5 dice Pedro Entra, pues No, anda ahí Jorge Montiel Jorge Montiel Duos Tiene que poner Duos Y darle No completar Y con el código Amilcar Amilcar Tiene que suscribirte Al canal De mi amigo Pedro Está en la descripción Del video Hola Adri ¿Qué tal? No, igual Malas P Con minúcula O con mayúscula No creo que influya No, con minúcula Debe ser minúcula O si no Se va a la puta No se puede Todo minúcula Tiene que ser Todo con minúcula Dice Pedro Jorge Ya anda Así anda Dice Jorge ¿Viste? 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 ¿Viste Jorge? Gracias Tu y 911 Por suscribirte Bienvenido Es Ectiel Labardo Hola soy Nurvo Bienvenido Hola amigo Nurvo Los perros ¡Suscribanse al gas pedro Ahora! Para que Eche atención Alguien envió el código Bienvenido Bienvenido Gracias por suscribirte Dale Miguel Después de la partida Que viene Voy a hacer Expand ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Después de esta Va a entrar Después de esta Jugamos La gente ¿Por qué? ¿Por qué? Paiokea Man Entramos Bastantes personas Para hacer una partida De calentamiento Si Después de esta Es la skin boludo Tiago Después de esta es la skin No Todavía no es Tiago Después de este Tienes que suscribirte Al canal De Pedro Ahí está Descripción del video Porque te vamos Si es que Ganan la partida Te vamos a pedir Que manden Scream De Si nos siguen En Instagram Y si están suscritos A nuestro canal A los dos boludo Pero no nos vale Bueno Te aviso Que al caer Vamos a morir ¿Por qué? Porque van a venir Por nosotros ¿Por qué? ¿Y si te cae A un lado Yo me caigo A otro lado Igual Me van a matar a mi Y después ¿Eh? Vamos a matar Ah si no no lo perro No men Yo te juro Que ya lloré Y todo Y hice un video Re nervioso De esto también Y igual Me hace menos Así que ya Me mentalicé Ya Ya soy consciente De lo que puede pasar Ya soy consciente De mi desgracia De lo perro No hay equipo Y nada Solo Solo ¿Cómo que solo No es tan tú No bro No completar O así No era Ah Este es una partida Normal No mamen Y después Vamos a Completar Yo no voy a caer Puta Tu boca Mi tene ¿Qué muerto Boló? ¿Tengo así así men? Tengo una escopeta Y tengo la nueva escopeta Y es una mierda Yo soy campero Y no la perro Hola Tu padre No tengo ¿Eh? Tu padre Bebé No tengo ¿Qué? ¿Vos nunca Dice El mejor Puto Nombre Del mundo Tene amigo Yo hubiese un árbol Por acá Uuuu ¿Eh? Me maté ya dos men Y vos estás ahí No sé ¿Dónde vos estás boló? Yo estoy jugando Tranqui Men te aviso Que tengo A un dúo acá Man No era tan solo Uuuu men Me puse a cargar La escopeta En tu cara Boló Murió mi amigo Pedro Man No era Godúo Men No sé No sé Esto es una partida Que lleno Estoy Cola Y cola Después Ah Bueno Pedro Hola 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 Eh No le A ver Estoy En el de mi socio ¿Escucharon pa? Ah Ni siquiera Que van a ir por dos ¿Eh? Jame Me vi ¿Eh? Y Al estar retando Pedro Vayan A volar por su A ver No sé Que agarrarra Ya Piro Ya agarrarla No No Vos no Voy a decir Le dijeron a los perros No Vengan No Cuando se iba a disparar Será Empezó a caer ahí En su cara Oh man Allá hay gente What the fuck Tengo miedo Miguel Tienes que tener miedo De Ale Gómez Y de Miguel L2R2 Men Pero se fugió la cámara Yo Es una imagen Más L2R2 Tu nombre Lo te dice Tom No No se mueve Tu hueca Yo lo puse así Los perros Tranqui Creo que este Me quiere matar Te dije Lo Te saben A jugar Aunque sea Un segundo Todavía Cuando no empecé A jugar Que puta ¿Qué van a sacar de ahí? ¿Cómo que lo hacen de ahí? ¿Cómo que lo hacen de ahí? ¿Qué? No ¿Para qué? Yo usé Ese No me voy a eliminar Si Y acuerda ahora Tengo que ver Este Miguel Jugando Miguel Deja tu like 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 Que yo lo muera Que yo lo muera Que yo lo vea La muerte le dice A ese niño Legalmente Si Lo demasiado Spamero Lo demasiado Final Ya es como Usa El L2R2 507 507 507 507 507 Desagradezco de corazón Y neil o perro La muerte le dicen A ese niño A ese hijo Por qué El Spamero Número 1 Mas yo Tiene men Impresionante ¿En qué puedo jugar? En Play Que dice Hasta que ahora Una hora O por ahí Vamos a hacer más Vamos a pegar la tienda Por ahí Si alguien quiere Una skin Que no Sea esta skin Vamos a pegar La otra tienda Jugando unas cuantas Personalizadas Con nuestro socio Omar No, no, no ULS Todavía No es que ULS ULS Todavía que no empezó Este todo es Calentamiento No más KP Este es calentamiento No más KP No es partida Vos sos pro Vale todo Vale campear Vale con el central Vale matarle al último A pico Vale todo Vale dejarte violar Todo O mano Lea mis comentarios Ahí GK Meras De la perra No ganas dúo Yo tengo que ver Acaxinu No man Después Este es un buen Solitaire Y este no man Pero Vos no tenés Discord Man Yo ¿Qué hacemos un Discord? Y Discord es una Para Oh Ese es Ale Gómez Es el que está ahí abajo Discord no va Discord para llamar Nada más seguir Estar hablando Y todo esto Hola Saluda a Fiero Hola Uno Samuel Saluda a Fiero Hola Jopey Diego En oasis Como quieren decir Hay un dúo Dice La perra no ganas dúo Me tengo que parar Casi ahí nomás Faltan esas cámaras Tipo ¿Cuándo hacen? Ahí Ahí tiene gente Amigo Vos ya estás muerto Amigo Vos ya estás muerto No Yo digo Por el que Está volando Decime Que vamos a apostar Vos por quien Vos apostas Vos apostas por este Vos Yo aposto por este El quinto De Miguel A ver Este es el que El no tu El baile Ayer Ah este Miguel No Si Vea como usa el día Aaaaaah Uleí tu baile Miguel Te digo Mañana Mañana te regala el baile Si Dos días Tiene que ser Si Eh Diario Perturador Acabo de ver como un dúo Como Comando Violando Otros What the fuck Hola Yugo Gamer97 ¿Cómo estás? Bienvenido al directo Humilde de Pedro Y que estamos haciendo un directo Con nuestro socio Omar Que está en la descripción Su canal Si queréis ir a ver Vamos Estamos regalando Unas 500-800 En la partida que viene Vamos a regalar unas 500-800 Por ahí Si querés unirte Invítale a tu compi O Compartir el directo Suscribir también al canal De nuestro socio Omar De Do Omar Tiene que reiniciar tu Fortnite ¿Por qué vos? Se colgó mi Fortnite mal ¿Cómo? Tiene que reiniciar tu Fortnite ¿Por qué vos? Ambilgar Ah Por los pavos va No sé Leal no entiendo ¿Viste que yo hoy Estaba en la oficina Al pedo Estaba trabajando Oye pirona Ah Sí, sí Ah Sí, es elok Ah Dale mam Yo no te conocía Nomás Un parso YouTube clan Dice Sí Eh De para morir Hola Pedro ¿Te gustan los hombres? No, capé Lastimosamente no Man Pedro ¿En serio no te gusta? No Para qué amigo Te tiraste ahí amigo 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 Ah Se hizo un video solo Oh Que machismo Realmente viene al lugar Aquí no Cómo Dale, Marce Marce, el código es Pedro Omar Pedro Omar Pedro Omar Pedro Omar, así más Pues a la común dice, pero quieren poner Pedro Omar Pedro Omar Pedro Omar Mira, cuatro kills tiene el vato Man, casi envié perdo Perdo En solitario Después vamos a explicar Así que tranqui Voy a escribirlo yo en los comentarios Así que tienen que ver el directo Marce, vos te has suscrito al canal de Pedro El domingo estábamos Viendo tu video y le estábamos haciendo Te queríamos matar Como todos Aunque Aunque te tirabas antes A propósito Te suicidaba, ¿verdad? No podía jugar Sí Porque me iban a matar Estaba consciente, ¿ya viste? Man, este tipo dejó el fusil El fusil ese que lleva Usaba balas medianas El legendario Trajo el fusil verde Así como jugás fuchibol Pero el torneo va a ser ¿Qué le pasó al directo de Gabriel? ¿Qué te tiene el directo? No, se congeló ¿Qué pasó? No, güey Tipo que se pixelan Que puta, tío Si no oí Tío, capé ¿Teneré 60 megas? ¿De cuánto? 100 megas ¿Qué puto ese tío, boludo? Tengo 100 megas Vendo por los perros No hay internet Acá en mi barrio ¿Y ya? ¿Y ya? Sí Llego tarde El EF no, capé Alta webcam Sí, capé No viste a mi webcam Vende mi directo Omar, llegaste a los 500 Dale un beso a Pedro Beso Beso Pedro Beso Eh, bueno Un pedro en tu beso De Pedro, ¿por qué te creas el canal? Y no podías alzar en Instagram video de 10 minutos y eso, güey Mam Tengo que crearme un canal de Eh Ah, le mató a Legumes ¿Qué pasó? Cuernito electrónico le metió un escopetazo, no sé quién es What the fuck ¿Quién pió el cuernito electrónico? Eh Jake el perro Jake, en serio, pero hay gente que está haciendo dúo Ahí está Ah, mira, este es un dúo, mam Este es un dúo, boludo Gente, Jake es lo que fue a mí en este, mira A los dúo le mató ¡Mite! ¡Ahí está, ahí está! ¡Hijo de puta! ¡Amigo! ¡Hijo de puta! ¡Mapio tiene vida social, ya ve! Ah, eh, Miguel Tu mamá te llama ¡Jajaja! Miguel, voy a ir ganándolo un ¡Agui! 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 ¡Gierr! Vamos a jugar solitaria nomás allá Sí Y ahí vamos a estar pendiente el directo de Pedro Y... Bro, vamos a jugar... No sé si el proyecto ya quieren jugar Ah, ya lo peor el... por la skin Ah, va a morir miguelo Noooo Man, una kill de Neluca Que pedo que tiene este Lucas Lucas Que ratas Ahhhh Lucas, se genera mi caballu Viene ahi Lucas Viene Jajajaja Que pedo que tiene Luquita Jajajaja No puede serlo Que rata Lucas se cayó Jajajaja Vamos Lucas Lucas no tiene nueve años Hija de puta será? Si Yo tengo sus historias de cuatro años y ya se voló Man, este tiene nueve años y debe ser el de eso Mi café es Lucas Mi amiguito Vamos Lucas Man, cual es el código? El código esta en mi pantalla Pero sale ahi el código de la partida Es Pedro Omar Le gusta tu grito Hombre hey Jake el perro Suscribite si queda a su canal man Ay grito peor boludo En mi canal hay grito peor man Jake el perro, suscribite a su canal Bueno Vamos a quedarnos mal lagueado Vamos a ir pelotando Broccoli yo tengo siete años eh A la puta Que tu mamá te deja jugar play Eje Entren pues los vagos Bravo Mando tu audio verá Jajajaja Es solitario nomás después de atrás de poner ¿Verdad? Si Así que voy a ver tu directo Y... Vamos a ver que jueces Jajajaja Porque estoy en un... 99.9% que voy a morir Igual o no? Francisco Mendoza siempre estoy en tu directo Ah que edición Gracias Kp Bienvenido Vamos Luquita ¿Cuál es el código? El código es... Pedro Mar Ahí está en la pantalla De mi... Abajo de mi cara sexy Francisco Pasate por el canal Claro mam Ah Jake el perro está suscrito En tu canal cuando vos tenia 400 seguidores A la puta Ahora no se cuantos tengo Ya estoy suscrito a todos los Desde antes de la existencia misma eh Puta A Lucas Morirte pues ya Lucas Le quiero a otra persona guardia Jajajaja Te estoy pidiendo men Entren les perras No me voy a hacer 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 Entrando Hice... Ezequiel Man La partida va a empezar Ya después de eso Después de esta partida Es... Una partida Por la skin Los... Escapi Osea cuantos han jugado otra vez con Miguel No se boludo Voy a... Voy a escribirle Voy a ver que dice el... 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 El brócoli Calidad eh Miguel El tema es que no tiene tiempo nomas Chao Lucas Chao Lucas Te puso una trampa ahí el tipo Chao Lucas podés jugaste Miguel Chao Lucas Chao Lucas Chao Lucas Cuidado Lucas No Te salvo bolu Te salvo bolu Te salvo bolu Juega bien answer May no Nosotros también decimos dos we rajajajaja Nosotros los voy a caer en el multifundio Pedro yo una vez estaba jugando partida normal mal que me mato Luigi y será o? vamos a ver quién es su compi si, este es Miguel, un integrante del team mira, 7 kills tiene boludo después de esta partida es por la skin ven ahí eso ahorita el paritario va a ser Legends ¿Legends? es el team de Legends joda eh mantenemos que ser comentarista de partida no vayan nosotros es legal ¿como lo hacen? tipo ese lo torneo a los Youtubers si, al 7 no sabe donde Zanabria no sabe donde apuntar nosotros tipo como el Darío de la Rosa espera yo que vamos a online jajaja yo soy de Heretic 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 Man Solitario no me hacía Pedro porque dijimos bien gurín, no me voy de esto. Los capé, los capé. Son de Paraguay, sí capé, paraguayos de paraguas. ¡Hola Samuel! Pedro, yo estoy viendo tu directo y tu cara ahí está medio gordito. Fuera Francisco, yo creo que vi. Yo luego puse así deformado. Puta. Esperame no me aplique, apurate capé. Francisco, oye puta mala partida para ir. Qué rápido pasa la hora. ¿Y vos sos de México, Chile? ¿Quién vive ahí también? No sé capé. Paraguayo está al poder. Pedro, yo soy paraguayo y estoy en México y puedo comprar. ¡A la puta! ¿Será, man? Gran puta, eso es lealtado, bro. El tipo prefiere tener que ir a Paraguay contigo. Sí... ¡Te amo! Cuando estés por Paraguay te ganaste un beso en tu cola. Ey, yo me he dejado. Ah, estoy volviendo asado. Amigo, ¿puedes poner más despacio tu asado y de olor a Paraguay? Sí, boludo. No, legal. O algo se está quemando. No, asado. ¿Cuándo me ha puesto asado, Pedro? No pegaría, boludo. A mí me encanta cocinar. Legal, en tu casa. Marce, ¿cuándo me ha puesto asado? Ya, ya, ya. Había en mitad de unos cuantos y hacemos tipo un vlog de comiendo asado con los capés. Cocinando con Pedro. Cocinando con Pedro. Man, ¿cómo te llevas a jugar contra esta clase de personas? Mira, pobre boludo. ¡Man! El tipo te van a violar, el pobre tipo ahí. La zona gobierna y ese otro tipo le tiró la tormenta y se va a quedar dentro de... Mira. Bien, enoje, amigo. Subite, men. A ver, chate, chate. Subite, subite. Ay, Marce dice que vamos a lincharnos más allá. El viernes, ¿qué tal? No, yo el viernes estoy por Ciudad del Este. Marce, eh... ¿Cuándo vos podré poder, Pedro, con una SAIDA ahí? Eh, mi sábado... No, este sábado no sé. ¿Los domingos sí o sí, men? Los domingos, lo que tengo el pedo. Así te presento a mi socio, Marce. Marcen de loco. No, 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 no. No, 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 no. Hacke. Se cerró. Man, qué locos son esos tipos. Está muertísimo, boludo. Se cayó la olea. ¡A pico! ¡A pico el patomen! ¡Guarden! ¡Guarden esa parte, boludo! ¡Anonymous! ¡Mostránle tu nombre o no! ¡Bolo! No sabemos quién ganó, boludo. ¡Bolo! Regal anónimo ese día, boludo. ¡Anónimo! ¡Quítense el anónimo, perro! ¡Quítense el anónimo! ¡No sabemos quién puta gana, pues! ¡Quítense el anónimo! Aquí vamos a dar la skin. Después de este. Este... Bueno, men. Te voy a explicar lo que vamos a hacer. Vale. Explícamelo. El código es... Pedro Omar. Vamos a jugar en solitario. Y le voy a dar listo... Los... Cinco minutos. Vale. Dale. En solitario los perros... Los perros. En solitario. Y le tiene que... Ahora mismo ya lo... Mándenle solicitud a Omar Juega. Mándenle solicitud a él. Omar, guión bajo, juega a pedir. Él es el que le va a dar... Va a ser el honor de regalarle la skin de 800 que ustedes quieran los perros. Mándenle ahora solicitud a él. Mientras que pasen esos cinco minutos le va a aceptar todo esto. Suscríbanse a mi canal. Nada, pero... También suscríbanse a su canal. Los 81 que están viendo en mi directo. Ahora vayanse a suscribirse al canal de nuestros socios. Si es que no están todavía. ¡Bam! Este era el entrenamiento. Ahora va la partida real. Tenemos que entrar los dos ya. Tenemos que entrar los dos ya. Tenemos que entrar los dos ya. ¿Dónde? ¿Dónde voy a caer? Pero si caemos la misma oca en la casa y permanecemos juntos. ¡Grupo de play! 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 Man, que atrasado Boludo Cuidado hermano Los perros Solitario Solitario El código es Pedro Mar Aceptar solitario Pedro Mar Pedro Mar los perros ¿Qué hace Silio? Dale Silio Espera que no me deja entrar Silio, pon el código Pon el código Es Pedro Mar Vamos a ver si me deja entrar Y Brambo Pedro De las cores no me deja entrar Pedro no me deja entrar Pedro no me deja entrar Ahora que voy a bajar Volumen Ahí entra Dera Coral legal En principio No puede cambiar el código Pedro Mar Ah bueno, bueno, bueno Oh Madre Ya ve ya la perro Dera core Tiene 100 en todo lado No hay caso de entrar Hijo de puta Solitar Apenas mil Apenas mil Apenas cuarenta Cuarenta y seis Apenas mil Chau 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 Los payers Cuarenta y cuatro Entra, entra 112, boludo Espera que Pedro Ya aceptaba la solicitud Oscar, entra, el código es Omar Oscar, el código es Omar Tiene que entrar ya, boludo Tiene que suscribirte al canal de Pedro Te van a enojar Oscar, tiene que suscribirte al canal de Pedro Suscríbete al canal de Pedro, boludo, muchacho Man, yo no sé si voy a entrar, boludo Yo no sé si voy a entrar, man, porque Ahí me envió solicitud, ché, man Man, yo no sé si voy a entrar Porque cuando entré ya había Ciento y algo personal usando el código, boludo Man, que muchos que son, boludo Los perros, que muchos que son Que loco que son No, no, Marcelo, Marcelo, el código es Omar Omar nomás así Marcelo Omar nomás es el código Necesito una secretaria Deja, para que me voy a cambiar la ki, man Porque todo el mundo vio la ki, no Vale, vale Man, voy a cambiar la ki, boludo No, entró Señor B Entramos ya, señor B Los perros, tiene que suscribirse al canal de Pedrito Man No, perros Tienen que suscribirse Ahí, Oscar Man, tienen que suscribirse al canal de Pedro, los perros Al canal de Pedro Esta es la partida por la esquina, los perros 100 personas, estamos, bolos 100 personas, estamos, los perros Man Man, es Omar Ya, donde te envojo, me hace stream Y no te voy a regalar nada Man Eh, ya está allá, este es por la esquina Estoy con la ecuada Espero que gane uno, mi amigo, luego así, para poder regalarle ya Ok, si no, tienen que esperar dos días Full, full, man Full, 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 full Man, en serio para abrir en su paraguas Ah, ya se van Johnny, empezó ya la partida por la esquina, Johnny Johnny, empezó la partida por la esquina, boludo De la escura, ya se va a un tipo, boludo Ayuda De la escura, ya cae otro Bueno, yo voy a morir antes de tocar suelo para ese boludo Es por una llama Tenemos una llama ahí Una máquina prenderora acá Rápido Rápido Vámonos perros Vamos a poner esta asaltadera y de cañada, eh Uh, qué lejos que me mandó la asaltadera, lo perro Ay, ya, está en el otro mundo, me mandó Qué puta señora Mira vos, ahí hay un tipo Mira, qué coño Qué loco, papá, me voy a matar Puta Estoy muerto ya, los perros Ya me morí, yo lo perro Digo, John, ya me morí, yo lo perro Yo estoy muerto Y yo lo perro Y yo lo perro Y yo lo perro vamos a ver para ese mambo ellos me mataron ayer si vamos a hacer otro cantero pero a Pedro muriera vamos a hacer otro cantero sin de hinja entramos a mover la peluja ahora y si sobra vamos a saltar ahí a Pedro lo que es casi es que cargue más pavos compre pavos desde mi app desde mi celular desde mi celular verdad y uno no me dio osea que en la play no me apareció es muy raro los carros no saben lo porque era así tiaguito muriera pero le vamos a levantar un poco más el este el tamaño de espera para poder para poder verlo pero hay cosa hay no hay cosa de puta es que este el que tiene la diana no hay godiana se ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que mortal! ¡Mata no la tiaguito! ¡Vamos a ser de duos pero... ...ya sin... ...sin premio boludo porque ya no... ...ya tenemos más pavos boludo. ¡Fucker! ¡Más! ¡Cortuíte! ¡Nada! ¡Está chocado! ¿Quién murió? Frank1912 ¡Ahí Luca le mató a... ...no sé a quién... ...Franc está observando contigo ahí. A ver... ¡Vamalo perro! Ese guía lo que se va a poner es más cheetah. ¡Vamalo perro! 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 ¡Suscríbete! 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 Eso es lo que siento más que nos entró... ...nos entró Marcelo, boludo. ¡Jaja! ¡Tiaguito! Deja nada que no se ve en 30 y me diste, ya que no se, guau. Y este que está acá campeando... ...es el peor de una manera de campear tan... ...fornay te da lo, muchas formas de campear. Yo no puedo aprovechar ninguna. ¡FORNAY te da muchas formas de campearlo! Lo perro, déjense un like. ¿Qué hace Juan? ¡Juancito el escano! ¡Operno azo el plátano asesino! Ese que tenía su IDET recién, visto que le mataste a alguien. Si, si eras vos. ¡Fede Mix! ¡Fede Mix! ¿Todo bien Fede? ¡Que loco! Espero que gane uno de mis amigos. A ver si le puedo agregar mientras a alguien. Eh... Le aceptará este... ¡Ron Alcantero! Vamos a agregarle a todos. ¡Joder, recién de... ...seboleta! Juan... De repente tengo demasiado muchos amigos, ¿no? ¡Vamos los perros! ¡Hola, Facu! ¡Victor, el código era Omar! Después de este vamos a ver si... Después de este vamos a ver si... Después de este vamos a ver si el... Si... Pedro no cambia el código. Después de este vamos a ver... ¡Dios! ¡Man! Mi celular no puede enviar audio. El mío no va a poder lo que está así porque acá yo me envío ya audio. Marcelo ya me envió audio. Se actualizan, va. Whatsapp. 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 Ah! El mío no está actualizado. Man, mi whatsapp no estaba actualizado entonces. ¿Muera? ¿Ah? ¡Miren, perros! Se está actualizando mi whatsapp. ¡Que temprano! WTF, Víctor. Ah, sí, vamos a cambiar, man. Pero... Vamos a ver por qué podemos jugar esto de este. Porque... Yo tengo que regalar una skin. Y... Tengo 1200 pavos. Y... Yo cargué hoy pavos. Pero cargué con mi celular... ¡Marcelo! Vos me dijiste que iba a andar, guriasi. Al final no anda. Cargué con mi celular y no me aparecen los pavos en la play. No me aparecen los pavos en la play. No me aparecen los pavos en la play, bol. He's on. Vas a morrer, He's on. Man. Sigue sin enviar, boludo. Mira. Se queda ahí. Ayuda. eeeh ui si man cayeron eeeh y poniendo el despues de esta mujer duos contra con pedro un duos man ahi tiene uno abajo WTF que gusto es expectearte tío un copio semi amigo un copio un copio vamo sigo man vamo perro esta es la partida por una skin de 800 bolos grande facu que ídolo este facu puta men vamo viejo gracias gracias no voy a escribir algo eeeh me da un mensaje ahí mejor no 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 Amir voy a conocer a Amir a Amir ayer también estaba en el sorteo te acuerdas? Amir estaba en el sorteo también ayer No no hace falta que tengas el shari Entras en la play en la descripción que ahí te va a dar para seguirle a nuestro amigo Pedro Tienes que suscribirte a su canal si o si No, no Nada de esto tendrá sentido No, Leo, ¿por qué? Ni que as, ni que as Tienes que suscribirte al canal de Uy, ya, uya Me te muevo La peor manera de morir Se escapó un podo, man Amir, mule ya, Amir ahí Ahí no te subís, Amir Chao, Amir Murió por zona Puta, che, porque me van a tapar de la zona Él es el hermano de De Pedro Quedan trece los perros En ese agujero, mam En serio, pero hay gente que juega así Acá en Granación o loco, o sea, en Paraguay Buena, pues Cliqueas, tienes que suscribirte al canal de De Pedro De Pedrito Ahí en la descripción está Cien veces, mamá Go, dislike ya Gracias, gracias, Koki por el dislike Yo sé que son dos Se te quiere Vamos, che, mamá Vamos, yo creo que no De Pedro Man, ocho Último ocho Che, mamá Cayó ¿Dónde disparó por la espalda de esos, boludo? En serio, te digo Bien, ahí me quedas Amir Me dejó de este juego Amir No, nada sea así Amir Voy a tener que divertirte Voy a tener que divertirte nomás Pedro le está mirando A no sé Que ni yo le estoy mirando No, pero Yo tenía un dislike Pero, o sea Qué hasto que son los perros Que desastre que son los perros Chema con cinco kills Y quedan tres Quedan dos Uno abajo Le mató Gastón a Chema Una kill de Gastón ¿Quién es el siguiente? Ahí muere Chema A Chema que muriera Man Le está moviendo a Gastón Uno, dos, tres Cinco, cinco, seis No le gusta el cuatro a Gastón Por eso puso Dos veces cinco Se están matando Man El tipo tiene la altura Man Y ganó DLP John Game Construíqueme Andate hacia arriba Grande, man Pro Se ganó la skin, boludo Ehhh Vamos a quitarle una tofo a este loco Man Espera que Quítale una foto a este Ay Qué lindo que soy Entre cámara frontal Y me enamoré Ehhh Espera que Ya te leo Ya te leo El ganador es De las cores puede ser Pio celular Enfócate pues Ya está ya Vamos a sala Pedro Envitame pues Man Tengo que regalarle su skin Nuestro ganador De las cores Legal Pio Déjenos a su dislike Los perros Shari Sí Vamos a cambiar el código Shari John Game 71 Viene ahí Man Ganó John Game Suscríbete al canal Papi A ver Pedro Invitame pues Pedro Ahí le he invitado a Pedro Para contarle a Pedro ahora Los perros No le encuentro más Pedro Acá está Hola Blanca Elvira Hola Blanca Elvira Arturito Acá ganó nuestro amigo Sí Vamos guarduos Tiene que entrar Pedro Pedro ¿Qué? Invitación del grupo DLP Young Game ¿Qué dice Pedro? Pedro no te oigo Man Yo te paso el código Pedro tiene que decir el código Man Yo te paso el código ¡Hola Pedro! Men 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 ¿Me escuchas? Sí man Te escucho con esa voz Tan dulce Tiene que tener Men Yo me tengo que ir ya ¿Por qué? Lo siento Man De carne Tengo Tengo que irme en serio Tengo cosas que hacer Como te dije Vale Espera Le vamos a invitar a ¿Cómo se llama el tipo? Espera ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a entrar en una partida Y yo voy a abandonar Y así vos jugas la partida Con tu compi Espera 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Por acá Ah No Este no es ¿Cómo? O madre Dale 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 El código O madre Entra Pues A los tres minutos Le damos Listo Porque tengo que ir Le doy listo Entra la partida Y salgo yo Pero Man Espera ¿Dónde está Tengo que ir Hacer algo con mi madre Tengo que ir A traerle JohnGain71 Escribime man En Instagram Escribime Vamos dentro El código es Omar Omar Así En minúscula Omar Así mismo Así es el código Pongan el código Omar Vamos a jugar una partida Normal ahora Pero Yo entro en una partida Y salgo Porque tengo que ir A hacer cosas Boludo Mano Paseo A los tres minutos Le doy listo Gente Ahora le voy a acertar Todo lo que no le había acertado Eeeh Rambo El código es Omar En minúscula Pongo acá El código Una hora Veintiéndolo Ya Ya Eeeh Los perros Los perros Eh man Eeeh En la descripción Del En la descripción Del Del canal Está el código Y en mi Si están viendo Directo De la pantalla Abajo de mi Webcam Sale el código Pedro Eeeh Mierda Es Omar No No te traigo No te llevo Eeeh Pero Pedro ¿Dónde te vas a ir No puedes ser Mucho un poco Lo siento Lo siento ¿Cuándo vamos a ganar? Me Eh Mañana bro Las seis Empecé yo Y ahora son las ocho Ahora es Y se Van a dar unas quinto De vida Ahora ya no Ya ganaron Unas quinto Ochocientos Ahora El ganador El ganador Es ¿Verdad que? O ¿Querés Algo más John Game No Ya no Hace mucho Ya Eh John Escribime En la descripción Está mi Instagram Cerra el Chat Apuntado De abajo Está el canal De Pedro Está el canal De Pedro Después está mi Twitch Y después está mi Instagram Ah pero ya Es queja de enviar Si tienes un mensajito No Chema Eh Te voy a decir una cosa Tienes que decirle Que te mande la foto De su It Así en pantalla Me importa A mí casi me estafaron Así o no Al regalar Porque Cualquiera se hacen pasar Por gente Que no son ¿En serio vos? Que mala gente Son los perros En serio Hay personas Sí Por una Maldita Skin Legal Si No puede ser A los 3 minutos Le doy listo gente Y entramos Y yo me voy A verga Acá Miqueas Me escribió ¿Qué pasó Miqueas? Ahí envió un mensaje Arce Arce Tardísima Una hora Una hora Pedro ¿Por qué tal? No sé Tampoco bien Acá me escribió Jonathan El ganador es Jonathan Gabriel Gavilán No perro Última partida Dice Y después Y después Y después Ule ya No Yo me voy Apenas comienza la partida Men Dale Pedrito Hablamos Pásense a mi canal Lo que también leí lo de Pedro Y suscríbanse Pásense a mi canal Gente Aquí a su canal Ahí abajo En la dirección Chau Chau gente Le agradezco a todos Nos vemos Hable Pedro Falamos Cara Man El Man Juegan Sol de América Y viene ahí boludo Man Jonathan Gabriel Es jugador De Sol de América Chau Pedro Chau bro Man Veo Enviame la solicitud Y veo si te puedo regalar ahora O Epic Para mi Que en dos días Recién me va a dejar regalarte Pero O sea Esto es quien llamó Sí o sea Uno de 800 Es la que vos quieras Yo quería que ganen ahí Uno de los perros Se fue Pedro Los perros Mañana vamos a hacer otra vez Partida personalizada con él Ah ¿En serio puedo? Entonces ahora te vamos a regalar ya Ah Dale Y Ahora Ahora termina la partida Y nos vamos Y te regalo ¿Está bien? Jonathan Jonathan El Shony Vámonos perro Eh Ya saben ya Eh Mañana vamos a volver otra vez con Con Pedrito Voy a cargar No Yo como mañana Yo como mañana viajo los perros Eh Yo mañana Por motivos de trabajo Tengo que irme a Ciudad del Este Y vuelvo Vuelvo el sábado recién Pero Vamos a traer más cosas Fuera de bola Los perros Le regalamos Eh Pueden ver en Instagram Lo que En serio En serio Me hace Street Knit Muy temprano Bro Vamos a traer más Ahora ¿Cómo me bajé? Carajo Vamos Los perros Ya saben ya Eh Vamos Con Con Pedrito El sábado El sábado Puedo traer otra skin Man Pero No se falla Pedro Y yo no tengo partida Esperamos Le voy a llamar a A acá Nuestro amigo Nuestro amigo Carlitos Eh Esperen Los perros Carlitos 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 ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No 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 y la has personalizado, ahora estamos en directo tranquilo, ya está allá está allá tenés y vení a buscar dale man chau espera mi hija quiere agua ahí está muy cansada esta loca esta que tenía man lastimosamente yo todavía no tengo personalizado pero espero que Epic Games me de la partida los perros que les iba a decir solamente man si usan mi código de creador en la tienda el que más compra hagan el código le iba a regalar una skin y entre todos los que usen el código me pasa en verdad que usaron el código voy a sortear una skin man que onda peo de todo tipo ah y si entre todos los que usen el código vamos a vamos a a sortear una skin muerto muerto man hacen algo demente anda a buscar gente lukas salva va si no tengo caso para hablar man ya puede reírte ah andrés el jefe cinco 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 dislike gracias coqui no andrés andrés hey cállate un poco por favor y ahora le voy a regalar a nuestro amigo john a ver no sé si sigue en la partida o qué onda le voy a preguntar así ya le regalamos ya vamos a repreguntarle si sigue en la partida man seguís en la partida el código el código es omar y un bajo juego api julio man llegaste tarde ya julio omar así minúscula como quieran es el código de en la tienda no importa más las compras que vos quieras hacer así boludo pero si haces compras usando mi código y yo verifico que la compra real eeeh te ganas una skin man una skin por comprar skins entende sigue tan jugando pero eeeh no tenemos más la partida este fue Pedro y... y hasta llamamos una cagada que Epic Games todavía no me de la partida personalizada vale no sé si terminamos de ver quién gana esta partida no sé si terminamos de ver quién gana esta partida quién me escribió un quilombo 5 5 dislikes boludo que calidad que son los perros los perros voy a salir y... voy a... dale, tranquilo carlitos eh... yo mañana me voy a Ciudad del Este no voy a poder jugar boludo acá me envió el mensaje Gabriel dale a mam que genio que sos eh... por usar el código participas en un sorteo de una... por una skin y por dos pases de batalla pero... eeeh... no, el pase de batalla es regalar nomás para el que use... use más el código va a tener una skin comprar la Delta tipo... hay de lo que vos quieras boludo y me pasas... me pasas por... por... por Instagram lo que... lo que usaste y ya está ya y... y le regalamos una skin dracore salí... jonathan... gabriel... que hace buni? buni suscribite para el canal mam deja tu like... eeeh... el sábado la nueva tienda boludo fuaaah man... que falla esta boludo que paso Arturito? man... que linda esta skin boludo que linda esta skin boludo eeeh... tensión cual quiere man? quiere este? o... quiere tensión? cual quieres? cual quieres? cual quieres? ah si carlitos te vas a moderar ahora te vas a moderar carlitos eeeh... hacer moderar ahi esta man... la mujer? ah esta puedo? no espera... esta? esta crema? ah bueno... eeeh... comprar como regalo? eeeh... eeeh... como era tu idea? vamos a ver... acrílics... ni cagando... david... ah... 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 gonza... enzo... julito... alan... alan... marcelo... mati... mike... para que... ya no te leímo... dlpi... john games... oscar... sombras... star... 0... toy... luca... youtube... alberto... pocoyo... 0... xp... es de vos? dentro de una vez... dentro de un día recién puedo regalarme... este por ejemplo dentro de dos días... regalame man porfa dice... pasaste todo ya eh? eeeh... bajo marcelo... voy a hacerme otra cuenta... show... dol... sier... ter... man... no es taco... espera que... eeeh... era... dlpi... mam... mam... a ver... cuando te puedo regalar... mam... no me... no me deja regalarte... jaja... que loco... voy a estar duro... carlos... carlos... no te voy a regalar más adelante algo... este no sobra... bueno viejo... no te encuentro... go... core... para arriba dice... eeeh... 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 ahora le tengo ya agregado a la mayoría... del... dlpi... young game... arce... ariel... boty... cuervo electrónico... este puede ver... dentro de dos días... mam... dentro de dos días... mam... mam... dentro de dos días... hoy es... hoy es miércoles... jueves, viernes de noche yo el viernes de noche llego de Ciudad del Este yo voy a estar por Ciudad del Este yo voy a estar por Ciudad del Este el mi agua yo me voy mañana a Ciudad del Este y vuelvo el viernes tipo, ponele no sé, legalmente, las 8 de la noche pero voy a estar acá pero voy a hacer directo regalándote la skin y vemos si podemos sortear otro, ya está ya y bueno, los perros espero que sigan en la tienda vamos a ver la tienda salió Shufly, Shufly en el electrónico eh salió esta basura que no sé para qué qué significado tiene, no sé eh, Arturito ¿saben a qué hizo Arturito? me dijo ayer que compró la la caballera roja con mi código y me mintió boludo yo puedo verificar lo que compras Arturito me mentiste mira que falla mira que falla una esquina si vamos a sortear entre lo que usen el código o sea, el que más use el código le vamos a regalar una esquina así cualquiera de mi 500 y para todo lo que usen el código vamos a sortear el que más use el código le vamos a regalar uno y el que más use el código que más compra va con el código va a tener va a tener otro ahí está acá abajo de donde dice 500 pavos por ahí abajo ahí abajo ahí abajo dice esta compra apoya Omar guión bajo JuegaPay ya le digo ya ustedes le pueden apoyar a todo lo que ustedes quieran le pueden apoyar a a Gref si le quieren apoyar le pueden apoyar a Lolitos a quien ustedes quieran le pueden apoyar a la tienda pero si quieren que yo le regale una una skin ya saben ya y bueno la perro mañana mañana no el viernes vamos a ir directo y le vamos a regalar la skin le vamos a regalar la skin a John continúa en en el canal de espera que espera que espera que espera nada espera de ver tu canal nos puedo encontrar para mirar tu canal en el canal de los perros en el canal de U LS3 le voy a enviar un comentario se pueden se pueden suscribir él está en vivo ahora si quieren pasarse ahí está los perros ese link del canal de acá de nuestro amigo usen el código de los perros así apoyan y me pasan verdad y stream love ya está ya pasen pues ahí está alan riendman y está duty 11 jorge montiel lud y cesat y todo ya está llamanes el viernes vamos a hacer otro directo y vamos a regalar algo tan no sé nomás qué le voy a regalar pero ahí alguien me está invitando va me aprecio balón navarra uva uva me hablamos un poco con uva bulímica hola uva hola uva plan plan platano vengador hola hola mam qué tal hola qué haces estoy en directo si quieres pasarte por el canal ajá deja tu like que hace rato estaba jugando con pedro bueno aunque ahora ya cancelé el directo hablamos los perros cuídense y nos vemos el viernes chau